Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Su amigo que les habla, César Juárez, voz y dirección del Sonido Fantasma. Aprovecho este espacio para saludarlos y para aclarar ciertos comentarios que están existiendo en las redes sociales con algunos youtubers que obviamente para ganar espacio y fama están ocupando negativamente el incidente que sucedió el día 21 de marzo en una de nuestras presentaciones que teníamos para San Juan de Guzmanalco. Quiero aclarar públicamente en este momento decirles que nosotros somos una empresa 100% profesional, que nosotros teníamos un contrato, un contrato para presentarnos el día 21 en el baile de carnaval con nuestros amigos de los primos Bruns. El enlace directo era Miguel Ángel, la persona que vino a las oficinas a contratarnos y algunos muchachillos de la comisión, con los cuales nosotros llevamos a cabo un contrato. Dicho contrato tenía ciertas condiciones, condiciones muy claras y estrictas. Una de las más fuertes era que ellos argumentaban que tenían la calle en frente de la iglesia, que esa era la posición que ellos habían ganado por sorteo, que en un sorteo ellos habían ganado ese espacio y que ese espacio era el de ellos. Nosotros ya teníamos algunas otras ofertas para presentarnos en otras calles, pero nosotros ya sabíamos las ubicaciones, las cuales no eran tan buenas ni tan grandes para podernos nosotros instalar y dar un buen show. Cuando nosotros toca a nuestra puerta la oportunidad de presentarnos en San Juan de Guzmanalco, en la calle más amplia, que es la del enfrente de la iglesia, pues nos parece algo interesante, nos parece algo propio para dar un buen show. Hablamos con Miguel Ángel, directamente nos sentamos, platicamos y le referimos que una de las condiciones más grandes para nosotros era el espacio y que si él tenía la calle, aunque no tuvieran el presupuesto que realmente costaba la producción, nosotros les íbamos a echar la mano para poder presentarnos ahí en San Juan de Guzmanalco. Ellos nos aseguraron y perjuraron que tenían el espacio que había sido ganado en un sorteo con los demás compañeros de las diferentes cuadrillas y que es más, el presidente de ahí de San Juan de Guzmanalco, pues era de su barrio y que él iba a hacer que se respetaran los espacios, así como habían sido sólidos. Pasan los días, hacemos contrato con ellos, quedamos en buenos términos, quedamos claros de que el compromiso era llevar un super show de audio, iluminación, video, rayo láser, cosas nuevas que andamos nosotros ya proyectando. Pasan los días y cuando pasan los días, pues obviamente nosotros este baile es muy polémico, es muy polémico y no nada más en Puebla, en San Juan de Guzmanalco, sino en diferentes partes de la República Mexicana. Empiezan llamadas que si vamos a ir, que si no vamos y que, y nosotros obviamente asegurando que vamos, es más, hay un video donde su servidor hace la invitación al público para que nos acompañe. Pasan días y amigos como Publicidades Pepe, Publicidades Muñoz, nos refieren que si nosotros sabemos cuál es el lugar que nos toca, a lo cual pues yo contesto con toda la seguridad de que, pues sí, que es uno de los mejores lugares, es la calle principal en frente de la iglesia, a lo cual ellos me refieren que estoy equivocado o que no me han explicado bien cuál es el lugar que nosotros vamos a ocupar. Para lo cual inmediatamente hablo con la oficina y oficina hablan con Miguel Ángel. Miguel Ángel es la persona encargada del enlace oficina Primos Bruns. Se habla con él y se le comenta que, es más, nos mandaron una foto, una de las primeras fotos que circularon dando las ubicaciones de los sonidos donde iban a ser instalados. Y obviamente a nosotros se nos refería a otro lugar, entonces fue lo primero que se le comentó. Si el lugar que tú nos prometiste que era el de la calle principal en frente de la iglesia, no lo tenías, no íbamos nosotros a esa presentación. Así fue la plática que se tuvo con él, a lo cual él contestó y él refirió, esas llamadas las tenemos grabadas, él refirió y dijo, no te preocupes, el lugar, así como se habló, así lo tenemos nosotros. Hay gente que está haciendo dibujos y croquis equivocados y están tratando de engañar a la gente, quieren nuestro lugar, pero no se los vamos a dar porque ese lugar lo tenemos nosotros por oficio. Entonces no te preocupes, ustedes van a instalarse en esa calle porque así fue el compromiso. A lo cual a nosotros nos da mucha tranquilidad, tranquilidad y seguir trabajando todos los días anticipados para poder presentar algo nuevo, de acuerdo a las dimensiones, de acuerdo a las medidas de la calle, porque eso era muy importante, el espacio, la altura, todo lo que refiere para hacer un buen show. Siguen los días, es más, ellos nos hacen llegar un croquis donde ya venimos nosotros ya ubicados en el croquis, donde ellos nos habían comentado que hacían. Hasta ahí para nosotros todo iba normal, todo iba correcto. ¿Cuál es la sorpresa? Que ya el día del evento mi gente llega con tráiler, con equipo, con grúas, con todo lo que íbamos a hacer. Era una locura lo que íbamos a hacer de ese evento. Era algo impresionante, algo así como en Los Gallos, algo que en verdad el público de San Juan y los mismos Primoz Brun se merecen. Digo, era un show para ellos, pero también era para toda la gente asistente. Eran ellos los que nos habían contratado. Cuando nosotros llegamos, llegamos desde la madrugada, hubo plan con Maña porque pues obviamente no nos dejan ingresar a nosotros. El lugar que a nosotros nos tocaba un baile un día antes y ahí todavía a las seis de la mañana, siete de la mañana todavía había un equipo desarmando. Entonces desde ahí como que ya no nos solió bien el asunto. Entran todos los trailers, todos los equipos y hasta el último entramos nosotros. Cuando que nosotros habíamos llegado primero. Pero bueno, quizás fue azares del destino, quizás mis choferes se durmieron. No lo sé ni lo podría asegurar. Pero cuando nosotros ingresamos ya el Zócalo, cuando nosotros ingresamos, se nos dice por medio de la autoridad, se nos dice que el lugar que a nosotros nos toca, pues es la callecita a la cual se refiere que era nuestro espacio. Técnicos y gente que iba a cargo ven el lugar y dicen, pues no, nada que ver para poder instalar lo que traemos. Se ponen en contacto conmigo, yo me pongo en contacto con Miguel Ángel y le refiero y le digo, Miguel Ángel, ¿qué pasó con el lugar? Y él me refiere, es que con estas palabras, ¿no? Porque digo, voy a poner las mismas palabras que fueron. Él me dice, nos agandallaron el lugar, nos agandallaron el lugar y el lugar ya no va a ser en frente de la iglesia, va a ser a la vueltecita. Yo molesto, le refiero y con pocas palabras se lo dije. Estás rompiendo un acuerdo. El acuerdo era que tú tenías el lugar en frente de la iglesia y te lo dejamos muy claro. Si íbamos contigo era porque tú tenías el lugar. No tienes el lugar, nosotros nos vamos. Él sabía, él sabía que ese compromiso era muy importante. Fue una de las primeras reglas para podernos llevar y para para podernos contratar. Cuando yo le digo que no vamos a poder instalarnos, él me refiere que no, que pues ya no entiende cómo se dieron las cosas, que ya hubo mano negra, que le quitaron el lugar, que él tenía el lugar. Solamente él lo sabe. Yo tomo la decisión de que el equipo se regrese, que no vamos a poder instalarnos. Mi último comentario que tengo con él, uno de los comentarios que tengo con él es que, es más, le digo, no te preocupes, ni siquiera te estoy cobrando. Lo único que él nos había dado eran 10 mil pesos, 10 mil pesos de anticipo. Y sí fui muy claro en decirle que los gastos de arrastre, de personal y todo lo que se había generado eran más de 30 mil pesos. Que si él tenía palabra, porque él había fallado en el compromiso que habíamos tenido en esa contratación, que me hiciera llegar a la diferencia otros 20 mil pesos más para amortizar los gastos que se habían generado. Se lo dije también muy claro. Le dije, yo voy a ver qué tan hombrecito eres en tu palabra. Nosotros ya cumplimos. llegamos al lugar, llegamos como lo habíamos acordado, en la madrugada, con todas las ganas de presentar un super show. No tienes el espacio, pues nos vamos. Eso fue lo que hicimos. Prueba de yo, digo, no hubo una mala actitud ni del pueblo ni de la gente para nosotros pasarnos a retirar porque él sabía que había incumplido una de las normas que nosotros habíamos establecido en la oficina. Posteriormente, nosotros nos vamos. Gentilmente, el presidente del pueblo me habla y me pide que por favor regresemos, que porque pues era algo ilógico que nos fuéramos. Lo único que yo le referí fue las cláusulas que habíamos acordado con Miguel Ángel. Entonces, yo quiero dejar muy claro. No hubo un incumplimiento de parte de nosotros. Nosotros, la primera prueba más fiaciente es que llegamos. Y no llegamos con las manos vacías. Llegamos con una caravana de unidades y de equipo para instalarnos. No teníamos el lugar. No podíamos instalarnos. Mucha gente puede pensar que hubo un incumplimiento. No hubo incumplimiento. Nosotros llegamos. Estuvimos. No se cumplió el espacio que requeríamos. No se puede instalar. Es algo tan lógico. Tan lógico. San Juan de Guzmanalco. Las cuadrillas. Nuestros otros amigos. Sabrán quién miente. Si en verdad Miguel Ángel tenía o no tenía el lugar. Si en verdad lo tuvo o no lo tuvo. Es un tema que nosotros hasta el día de hoy no lo sabemos. A mí el presidente me refirió que el lugar que nos dieron ese día era el lugar que nos tocaba. Que ahí, al que habían engañado, era a mí. Que a mí me habían hecho creer que tenían un lugar que nunca lo tuvieron. Eso lo desconozco. Eso ya se queda en la historia. Eso ya se queda en un análisis de ustedes. Yo quiero decirles con todo el respeto que me merece San Juan de Guzmanalco. Yo no tengo por qué fallarles a ustedes. Porque ustedes nunca me han fallado. Y no es el primer baile al que yo voy. Son muchos los bailes a los cuales yo he asistido. Y la gente linda. La gente cumplidora. La gente todo. Digo, hay comentarios nocivos contra mi persona. Y fuera, fuera de, fuera de, fuera de tono. ¿Saben qué? No me interesan. Realmente no me interesan. A mí me interesaba dejar muy claro que nosotros le debemos un respeto a San Juan de Guzmanalco. A todas las organizaciones, a los mismos primos Bruns. Porque estoy seguro que ellos no saben esta historia. Porque estoy seguro que ellos les venden otra versión. Que nosotros nada más porque no quisimos nos fuimos. ¿No estamos locos, señores? ¿No estamos locos? ¿No estamos locos? Créanme que si algo nos apasiona, es lo que mejor sabemos hacer. Tocar y presentar música y llevar alegría. Hoy les digo a todos. No ocupen esto para dañar el movimiento sonidero. Por una persona, porque puedo decirlo así, una persona fue la que a nosotros nos contrató. Que en este caso fue el buen Miguel Ángel. Que solamente él sabe y las autoridades a cargo de ese evento saben si es cierto lo que él a mí me dijo o no es cierto. Que él tenía el lugar. Nosotros no incumplimos. Llegamos y ahí estuvimos. Y hubo toda la buena disposición para instalarnos. No había lugar, nos pasamos a retirar. Eso fue lo que hicimos. A toda mi gente de San Juan de Aguizmanalco, si les tuviera que pedir unas disculpas, se las pido. A la reina, que en ese momento era la menos que tenía que haber sido dañada, fue dañada. Pero no fue culpa de nosotros. Entiendan que para hacer un evento hay un encargado. Y si ustedes destinaron la responsabilidad en una persona para hacer un contrato, para hacer un convenio, para hacer un arreglo, digo, esa persona es la responsable de eso. No soy yo, ni son ustedes que cooperaron. Ni son ustedes que son los que realmente pagaron o dieron una cooperación para que ese evento se llevara a cabo. Ahí fue la mala coordinación en elegir una persona que no pudo hacer un buen convenio y un buen contrato. Yo se los digo abiertamente, me río de toda la sarta de tonterías que dicen y comentan que a mí me dieron dinero de otro lado, y otras comisiones para que no tocara yo con ellos, que para que me fuera, que para que los dejaran mal. Nada que ver, nada que ver. Somos profesionales. Nada que ver. Aquí no hubo mano negra de nadie. Miguel Ángel, yo te pido que así como viniste a esta oficina y hablaste, contrataste, tengas el valor suficiente de decir, yo fui el culpable o yo engañé al señor Juárez. Y yo le dije algo que no tenía. Ahora, si tenías el lugar, bueno, entonces ni tú eres culpable, ni yo soy culpable. Pero hay más tiempo que vida y espero, espero que este mal momento lo superemos, lo superemos. Y el año que entra o otro año pudiéramos, podamos subsanar todo esto. Créanme, para mí, me es bastante desagradable que el movimiento sonidero lo llevemos lo más abajo. Cuando que día a día, todos los que estamos al frente de los Unidos, le echamos ganas para que esto sobresalga. Al público que nos conoce, al público que sabe de qué estamos hablando, yo les pido por favor, les pido por favor, no contestemos agresiones, no contestemos groserías, no hagamos caso. Por eso, porque hoy las redes las ocupan para hacer bajezas. Yo les digo algo, yo sé quién soy, sé qué tipo de convenio hice, y sé que si Miguel es todo un caballero, y los amigos que lo acompañaron, porque no vino solo, ahí en el video se ven todos los chavillos que vinieron. Y que así como vinieron a esta oficina, y con una alegría inmensa nos contrataron, y con una alegría inmensa yo también estuve de acuerdo en ir, que aclaren las cosas como son. Yo soy una persona hecha y derecha, que no juego con mi negocio. De antemano les agradezco su tiempo y cualquier duda, estoy a sus órdenes para aclararla. Hagamos del movimiento sonidero algo que realmente valga la pena, algo que realmente sobresala. ¿Nos quedamos con las ganas? Sí, nos quedamos con las ganas nosotros. Se quedaron con las ganas ustedes, ustedes. Todos nos quedamos con las ganas. Pero ya habrá momento para reivindicar esto. Creo que les merecía esta aclaración. Cualquier duda, saben que estoy a sus órdenes. San Juan de Guzmanaco, primeramente Dios, tendremos que volver a vernos. Primos Bruns, créanme, si les quitaron el lugar o no lo tuvieron, bueno, ya es cosa de un pasado. Vayamos a un presente, veamos qué podamos hacer en un futuro y hagamos que las cosas sean para bien. Que Dios los bendiga y sigamos adelante. Muchas gracias.